Cuéntame, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en la Residencia de Ancianos de Puebla de Elena, también prestamos servicios aquí, hay unas 30, 35 trabajadoras diarias y aquí ha ido trabajando, y estas son sus instalaciones. Oye, me ha estado contando Pablo cómo funcionaba el tema de la PDA y el programa a través de Internet para gestionarla. ¿Todo esto cómo se financia? Pues bueno, la financiación de las PDAs vino a través de... Recibimos una llamada de SATA, que SATA es la agrupación de Sociedades Asturianas y Trabajo Asociado y a través de una subvención y el programa STIC, pues realizamos esta... ¿Y qué vinieron? ¿A consultaros a vosotros? ¿Tuvisteis entrevistas previas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Un poquito de creación de...? Bueno, nos llamaron si nos interesaba y tal, y como nos pareció una vida fantástica, pues nada, no hubo más que hacer, más que ponerse manos a la obra. Pues participasteis en la creación del proyecto, en la creación del programa. Sí, 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 sí. Hicimos reuniones, después de decir que sí, que nos interesaba y tal, hicimos reuniones para que pudieran ellos hacer la aplicación en función a las necesidades de nuestro servicio. Muy bien. Bueno María, pues muchas gracias por todo. Bueno. Espero que vaya todo bien. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Ya nos veremos en el blog. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.